¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Dejer pensando en que lo va a usar, que sea feliz, que se sienta bien, eso le llega, sin lugar a dudas. Ahí es el sentido de la oración. La oración se perdió su sentido en esto de decir unas cuantas palabras hechas. La oración es eso, es amor, es entregar acá, en cada puntada, saber que el Señor que va a ponerse esto, no solo va a tener calor en sus pies, va a tener calor en su corazón y a lo mejor no se da cuenta por qué. Pero yo soy feliz de saber que Él va a tener ese calor en el corazón. He pasado momentos muy difíciles que, estando con ellas, no lo he sentido tanto. porque tengo el abrazo de ellas permanente, así que no, eso es esto, la trama esta. Estamos todas abrazadas al oído. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos tan solas, no? Y juntémonos en casa. Y así fue, y empezamos a juntarnos acá. Estaba sola acá, con mi esposo y mi hija enfermos, sin conocer a nadie. Y allí llegué por medio de otra chica que conocí en otra localidad aquí próxima, también tejedora, y me dijo que estaba este espacio donde ellas mencionaron recién el Tinkunaku. Entonces me acerqué. Fue tan hermoso llegar allá y llegar y ver todas esas mujeres tejiendo, que lo hacían con una tranquilidad tan bella. Vi una comunidad, una hermandad preciosa entre ellas. Y después llegó esto de que se cerró, ellas me invitaron, que también iban allá, allá las conocí, y me invitaron y así llegué acá. Y no me he movido más. De relaciones que se entablan entre las personas, creo que son mucho más, se dan mucho más fácilmente en lugares como estos. Cerca de la naturaleza, no tan grandes, lejos de la locura de los grandes centros urbanos. Eso está muy bueno, porque tenemos tiempo y cercanías de otra naturaleza para estar atentos a lo que le pasa al otro y cuáles son las necesidades del otro y de uno mismo. Entonces, sí, en las grandes ciudades es más difícil, es verdad. En lugares como estos todo fluye más. Más tranquilidad. Y generalmente las personas que nos venimos de la ciudad, porque yo hace 20 años que vivo acá, antes vivía en Buenos Aires, venimos buscando eso, paz. Venimos buscando tranquilidad, naturaleza. Puede encontrarse con uno mismo. Es tan hermoso el contacto con la naturaleza. Te aporta tanto que allá, este ritmo de la ciudad, es como que uno no puede parar, entra en esa vorágine y a veces se sale de eje todo el tiempo. Entonces acá uno encuentra esa armonía. Ayer tuve un momento muy difícil. Yo no les había dicho nada a ellas. Lo pasé muy mal. Después, muchas horas más tarde, les dije que había regresado. No tenía ni idea a ella a qué me refería. Pero pronto se pusieron en contacto conmigo y bueno, las tuve a mi lado. Como hermanas. Pero hermanas del alma, porque yo no siento esto con mis hermanas de sangre. Sí con ellas. Inmensamente me apoyaron. Y eso es de este grupo. Hacete cargo de tu rango. Nos hicimos cada vez más libres. Nos falta volar nada más. Gracias a esto, ¿no? Que yo creo que la amistad ya se va convirtiendo en hermandad. Va dejando de ser la amistad esa del amigo para sentir y divertirse. Si no es el hermano. El que está presente, al que se puede recurrir. Nos cuidamos entre todas. Esa es la parte, sobre todo para las que tenemos problemas, o las que somos más grandes. Es bien importantísimo. A mí me devuelve la vida el saber que cuento con ellas. La familia que conocemos ya se va ampliando mucho. Es una familia distinta, es una familia de almas, de almas que se encuentran. Por eso es más hermandad. Ay, la cambie, no sé. Estamos en eso nosotras, rescatándolo, porque se ha perdido casi. Es muy poca la gente que teje así con, o con manualidades de otro tipo. No es que te vayan a quitar libertad, porque después creamos, cada una crea, pero si no conocés la técnica básica, te sale horrible. Para todo el arte tiene que haber una técnica. Después uno la rompe a la regla. Claro. Pero hay que saberla romper también, y por eso se falta la técnica. Claro. Si no, ¿qué vas a romper? Le encanta tejer medias a ella. No te imaginás cómo teje medias. Medias y medias y medias, porque se venden a lo loco. Y cada uno pide, no tenés talle tanto, viene otro, no tenés talle. Y no hay caso, tienes que seguir tejiendo medias y medias y medias. Cada una teje lo que quiere. Y bueno, ¿qué tenés ganas? A la gente le encantan, porque no se ven en cualquier lugar este tipo de medias. Medias y medias y medias. Y son recalentitas, y las hace con muchos colores, ojas piadas. Y bueno, la gente quiere medias. También otra cosa que aprendí, que hago, que es lo que más me gusta hacer en este grupo, es esto, cosas para los pies. La motivación fue conectarnos con la tierra, poder salir de la goma, poder volver a conectarnos con eso que nos han querido desconectar. Y la verdad que muchas personas dicen, ay, qué diferencia estar todo el día con las zapatillas puestas a ponerme esto, aunque sea la noche cuando llego a mi casa. Y se nota un montón la conexión. Como que uno descarga ahí un montón de cosas que trae de la calle. Después le tengo que hacer el borde, ¿no? Todo el borde. Y es calentito, muy calentito esto, porque es gana de llama. Esto vendría a ser con la técnica de dos agujas, y acá tiene borde de crochet. Yo digo que nosotros tejemos con hilos de esperanza de una nueva vida, de una nueva forma de vida. Si bien necesitamos vender, porque lógicamente para comprar las lanas, por más que sean de ovejas, además necesitamos pagarlas, entonces necesitamos vender. Pero la idea es ir generando ya una nueva manera de juntarse, de hacer, no un negocio, sino una cooperativa de almas más que de tejedores. Por eso somos las tejedoras del bosque, uniéndonos al alma del bosque y vivímosnos en el bosque. Aquel el poderoso es el que sí tiene interés económico en ganar y salir y ganar a como sea. Nosotras no. Nosotras es juntarnos, estar y nos hemos sentido hermosamente bien porque hemos podido ayudar a otros. Y nos hace bien a nosotras porque vemos que eso nos regresa en que nos conocen, en que podemos hacer otras cosas y no es el fin ganar dinero, sino estar. Estar bien nosotras y poder ayudar, poder servir. La verdad que los resultados productivos salen solos porque nosotras de disfrutar y de encontrarnos y de hacer lo que nos gusta porque nos apasiona hacer esto, por eso lo hacemos, surgió, surgieron un montón de puertas, se abrieron solas y eso fue maravilloso. Y otra cosa muy linda que hacemos, porque bueno, nos cuidamos, tratamos de no comer mucho, cuidarnos la salud, comer sano, pero a veces cuando cumplimos años o cuando pasa algo que nos supera y que no contábamos y nos alegra, nos juntamos y comemos cosas ricas, le decimos nosotros. Pero acá hay dos bandos. En ese momento con el líquido. Claro, el líquido hay diferencia porque acá hay gente que le gusta el vino y toma vino y lo disfruta un montón, que son acá las chicas. Y nosotras las indias. Tomamos kéfir o agua de jamaica o limonada. Eso también esto nos ayuda a salirnos del estrés. Si bien acá vivimos de una manera muy tranquila, pero bueno, estamos viviendo en este mundo y lógicamente el estrés también nos llega porque también ver tanto dolor, tanta angustia en la gente nos afecta, somos humanos. Pero justamente al estar con toda esta carga de amor y de buena energía somos más capaces de ayudar sin entrar y sin meternos en la vida esa del torbellino. Pero sí, desde acá podemos ayudar hasta con una oración. Como te decía hace un rato de ponerle amor a la prenda y que la persona cuando se la ponga se sienta más tranquila, más feliz. Bueno, con eso ya está, hemos hecho nuestra parte. Yo me acuerdo de verla a mi abuela tejiendo y hasta la veía brillar como con una luz. Ella ni se daba cuenta pero es porque estaba ensimismada en eso que estaba haciendo y bueno, eso después de muchos años que empecé a investigar toda la parte espiritual me di cuenta que ella estaba en un estado superior de conciencia, estaba en estado meditativo al estar tejiendo. Si las emociones lógicamente uno tiene que trabajarlas también desde otro lugar pero este tipo de medicina es el que hace que te ayude a poder trabajar con las emociones. No es dejar a la manza loco nomás que haga lo que quiera sino trabajar con él. Yo también me trato mi problema de cadera con medicinas alternativas. El amor no es caminar bajo la luna enamorada sino esto es una energía es una energía superior es una vibración a la que se accede pero a través de la renuncia esto de renunciar a tener dinero a tener cada vez más sino a estar en este estado de calma entregando lo que lo que soy es una entrega y acá va a través de un tejido en otro lado irá a través de otra cosa y yo creo que el amor es eso es la entrega constante sin esperar nada y ese no esperar hace como decía Mariana hace que entonces fluya más y venga mucho más abundancia a veces nos sorprende y claro a medida que más veamos más recibimos es dar porque sí porque te amo porque al señor que va a usar esto no lo conozco pero lo amo lo amo porque es un ser humano porque a lo mejor es un anciano que está sufriendo y al sentir este calor puede que duerma bien esa noche y eso ya para mí es suficiente es que cada acto sea una meditación entonces no te hace falta estar cuatro horas meditando para llegar al cielo no, no al cielo lo traemos a través de dos agujas lo traemos a la tierra que yo traer el cielo a la tierra era esto no era nada raro hay más gente que nos apoya tenemos más lana y sigue entrando en el ropero y no es que el ropero se estire sino que no sé qué es lo que pasa porque no sé y no me interesa saberlo tampoco para mí eso es la añadidura eso es el amor bueno bueno ¿qué nos cuentas? ¿tú quién eres? Yo soy Whisper y ella es Asia Y junto a Bambú somos una familia viajera Que viajamos por Latinoamérica ahora mismo Y vamos en nuestra casita rodante Que se llama Gaya También nos acompaña Inay Que es un perrito muy viajero Y mi nombre es Bambú Y soy la persona que suele estar grabando Al otro lado de la cámara Y quien creo este canal Si te gusta el contenido que venimos haciendo Te agradecería mucho que le dejases un like Que comentes o te suscribas al canal Si aún no lo has hecho Quiero también anunciar algo que me hace mucha ilusión Y es que después de dos meses De muchísimo trabajo Hemos lanzado la nueva web De All These Humans Y es una web que ha cambiado totalmente Hemos transformado nuestra forma De presentarnos al mundo Y con ello han cambiado todos los colores Las tipografías Toda la forma que tenemos de presentar Los viajes que organizamos Y todos los destinos que ofrecemos Y es que ya están todos los destinos De 2023 y 2024 Por si no lo sabes Me dedico a organizar viajes Entre otras cosas Y llevo ya 8 años Organizándolos a muchísimos destinos Pero esta vez Hemos cuidado tanto de los detalles Que creo que merece mucho la pena Pasar a echarles un vistazo Y lo mejor de todo Es que hay oportunidad de venir conmigo Dentro de nada Porque nos vamos a California Y quedan las últimas plazas Dentro de poco hay otros viajes Como el de Uyuni y Atacama Y en 2024 Muchos viajes por Europa Y algo que he disfrutado mucho esta temporada Es tener el tiempo Para dedicar a curar Y ordenar todas mis fotografías Y dejarlas plasmadas en la nueva web En la sección de galerías Así que si te gusta la foto Me encantaría que pasases por ahí Echar un vistazo a mi trabajo fotográfico Y ya por último Es importante comunicar Que miembros del canal Que era un apartado que tenía Para apoyar el contenido de este canal Ha pasado a Patreon Entonces si quieres apoyar este canal Y acceder a contenido exclusivo Entrevistas extendidas Como la que hay a Teresa Andrueto Y un montón de recomendaciones Que dejo por ahí Me encantaría que pasases por Patreon Y le eches un vistazo Muchas gracias Y buen camino ¡Suscríbete al canal!